Un honor de pertenecer a esta delegación de estos chicos tonocotés de la comunidad indígena de Cardón Esquina. Y donde estos chicos han podido interactuar con jugadores de primera, han participado de un partido amistoso con el triunfo de los tonocotés. Felicitados obviamente por técnicos de reserva y de la primera que estuvieron ahí presentes en el acto de inicio, la grata visita a la cancha. Bueno, el equipo de Cardón Esquina fue protagonista de un partido con el equipo de sexta división de Racing. Sí, así es. Ha sido un combinado de juveniles. Justamente hemos encontrado a los santiereños en Racing, que están en las divisiones inferiores. Y que también se sentían obviamente emocionados por ver a los chicos de Santiago en la cancha. Entrar, ha sido desde las ocho de la mañana que llegamos, catorce horas de viaje. Y creo que eso también, déjame agradecer, porque si esto no puede ser por el mensaje que nos mandaron después de que terminó la nota de Canel 7, a Diego Díaz, a Pato Gómez, que son, a Daniel Domínguez, chicos que son jóvenes, son comisionados municipales. Y nos dieron, imagínense, la grata noticia que íbamos a viajar. Hasta último momento estábamos con eso, pero bueno, realmente para ellos el agradecimiento. Y de los hinchas solidarios también de Racing, que obviamente les han mandado invitaciones para que vayan. Fueron catorce horas de viaje que hicieron los chicos en una combi. Llegaron allá, inmediatamente jugaron con las divisiones inferiores de Racing. ¿Y cuál fue el resultado? Ocho a dos en el resultado final, que nos sorprendió, sorprendió también a la gente de Racing. Que hayan viajado tantas horas, que hayan llegado, inmediatamente jugaron partido. El resultado del partido. ¿Qué sentís vos como entrenador y como parte de este grupo humano tan importante que tiene Carlos Nesquil? Yo me siento feliz porque creo que hice algo por unas personas, por muchas personas, como son estos jóvenes, que me llamo a trabajar juntos, a combatir tantos flagelos que tenemos los jóvenes aquí en Santiago, de la drogación, el alcoholismo. Creo que soy algo, un motor para que podamos combatir. Ruego a Dios que se sigan haciendo muchas cosas por los jóvenes. Muchas oportunidades tienen los jóvenes para hacer y tenemos que promocionarlos. El único mensaje es promocionar el deporte, que es saludable. Por ahí muchos no conocían ni siquiera Santiago del Estero Capital y que comenzaron a conocer cosas y que quizás era un sueño y que se hizo realidad. Y para ellos, obviamente, el mensaje es que sigan, que han conocido distintos lugares de Santiago del Estero que no conocían, han reducido hacia Buenos Aires, sus hijos. Creo que no se van a olvidar nunca y van a seguir comentando esto de por vida, porque van a seguir pasando sus hijos y van a decir que hubo un equipo seleccionado, Tonocotés, que llegó a un club tan grande como Racing y que hayan jugado un partido con chicos también con las mismas ilusiones que lo estaban esperando. Te hago la entrega, la gente de Racing Solidario te ha mandado. Querían verte, pero bueno, es para vos. Buenísimo. Y para el canal queda el banderín. Y para la gente del canal, de Canal 7, como mensaje también de que han hecho posible todo para que este mensaje solidario llegue a tan gran noticia como Santiago del Estero, tener un equipo tonocotés que haya llegado tan a esto, a disfrutar y a vivir un momento y obviamente a cumplir un sueño. ERAIDANA ERAGAY ERAIDANA ERAGAY ERAIDANA ERAGAY Adiós.